Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Doy la bienvenida al martes y de paso estoy despidiendo el mes. Hoy es 30 de abril de 2024. Estamos a pocas horas de inaugurar mayo. Mayo es el mes del Día de las Madres, mayo el mes en que suben poco a poco o de repente las temperaturas en esta isla y también el momento para darse ese baño en el primer aguacero de mayo a ver si enmendamos nuestra poca fortuna. Yo me voy a dar un buchito de café el primero de esta mañana y luego pasaré a comentarles los temas principales de hoy. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que esta mañana bien temprano amanecí en la fila, la cola para entrar a una sucursal bancaria cerca de mi casa porque tenía que hacer unos trámites. Allí confirmé lo que he dicho ampliamente en este programa y que voy a repetir porque es una gravedad tremenda para el entramado económico de una nación. Señoras y señores, cuando los bancos, esa base, esa célula primigenia de las finanzas de un país no funcionan bien, nada puede funcionar bien en ese concepto, en ese sector de el comercio, el intercambio de bienes y servicios, el traseo de mercancías, la compra y venta. Porque si usted no puede sacar su dinero del banco con fluidez, si usted no puede hacer una mínima operación bancaria sin tropiezos, pues muy mal va la economía de esa nación. Ese es el caso cubano. Estando yo allí, la larguísima cola acumulándose, la gente con caras largas y malestar de días y días sumándose, dada la dura cotidianidad que estamos viviendo, pues después de que pasaron varios empleados al interior de la sucursal y llegó el momento de la apertura, apareció una trabajadora bancaria con muy mala forma, unos modales bastante desagradables, advertirnos que no funcionaban los cajeros automáticos, que hoy no iban a expedir billetes a través de ellos y que sólo era posible sacar efectivo desde los mostradores de la sucursal, con un límite, y eso sí, sólo tenía billetes de 10 pesos. Ustedes se imaginan en un país donde todo cuesta cientos, miles de pesos, tener que sacar del banco una cantidad cualquiera, supongo usted que 5 mil pesos en billetes de 10, va a tener que necesitar una carretilla, además de que muchos comerciantes ya rechazan ese papel moneda con tan poco valor. Pero otra cosa es el maltrato permanente de los empleados del Estado, de los empleados bancarios que parece que se creen una raza superior hacia los clientes. Nos tratan como soldados rasos, nos tratan como si nosotros fuéramos reclutas de un campamento militar, nos tratan como si nosotros fuéramos gente que debe aceptar sus órdenes sin repostar, sin quejarse, sin cuestionar. Entonces, ¿por qué si los cajeros no iban a funcionar, no pusieron un cartel desde temprano o desde el día anterior para evitar que la gente esperara durante horas en la cola? ¿Por qué esa hazaña con los clientes bancarios que en fin de cuentas son los que sostienen las sucursales y las instituciones del banco de un país? Porque son los que confían para poner su dinero en sus cajas fuertes. Esto es el mundo al revés, la serpiente que se muerde la cola y lo que deja en evidencia es que por mucha bancarización, por mucha consigna, por mucho puñetazo en la mesa que impongan los dirigentes del Partido Comunista, el sistema bancario cubano sigue enfermo de muerte. Por un lado, por la falta de confianza de los clientes que tienen toda la razón de desconfiar. Y por otro, por el mal funcionamiento de estas sucursales y por el maltrato al que hay que agregar de los empleados de este entramado que se creen que nosotros somos sus servidores, sus soldados. Acallar a un periodista, detener a un reportero, es como quitarle el altavoz a una ciudadanía, como cortarle la lengua a una población, como censurar de un tijeretazo a todo un país. Así de grave es el ataque a la prensa directamente en el cuerpo, en la figura, en la persona de un periodista. Ese es el caso de José Luis Tan Estrada, un periodista independiente de la provincia de Camagüey, que está detenido en La Habana desde el pasado viernes a las 2 de la tarde. Se estaba trasladando aquí, hasta aquí, la capital de los cubanos, y fue interceptado. Pudo hacer una llamada ya una vez trasladado al Cuartel General de la Seguridad del Estado, la temida Villa Marista, y desde allí informó a sus amistades que había sido arrestado y estaba en ese lugar. Después de ese momento, viernes en la tarde, no se ha sabido nada más de Tan Estrada. Las organizaciones que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa han puesto el grito en el cielo con razón, exigiendo que termine el hostigamiento a las voces críticas cubanas y también que se libere cuanto antes a este reportero independiente, que es colaborador del portal de noticias cubanet. También se ha exigido que se le permita regresar a su provincia. Algunos activistas presentaron incluso un habeas corpus y se espera que un abogado pueda tomar su caso, pero no hay información al respecto. No se sabe bajo qué delito está detenido, qué figura delictiva se le imputa, si va a ser procesado o no, si se trata de una detención preventiva para amenazarlo o será llevado a los tribunales. Lo cierto es que esto es un golpe más a la prensa independiente en Cuba, una prensa que, como saben, está bastante atenazada por la censura, la persecución, los sitios digitales bloqueados, las amenazas constantes contra sus reporteros y además el exilio. Los han empujado muchos de estos reporteros a la emigración ante las amenazas y la inseguridad que experimentan aquí en territorio nacional. Por tanto, todos debemos cerrar filas y repetir aquello de que cuando tocan a un periodista, tocan a todos los periodistas, tocan a la prensa, tocan a la ciudadanía, tocan a todas las personas que necesitan del altavoz de los medios para expresarse, denunciar y completar también su ejercicio cívico. La aerolínea venezolana Conviasa ha anunciado que incrementará a partir del próximo 5 de mayo los vuelos que, saliendo desde Caracas, Venezuela y llegando a Managua, Nicaragua, tendrán una escala aquí en La Habana, Cuba. Esto lo han anunciado a través de sus redes sociales de esta compañía que, ya saben, es una compañía oficial del régimen venezolano. Por tanto, no sorprende para nada que incrementen la frecuencia de vuelos que conecten a La Habana con Centroamérica. En fin de cuenta, Conviasa ha sido uno de los canales fundamentales para la migración de miles y miles de cubanos, el éxodo masivo que está desangrando esta isla y que tiene como punto de salida en Centroamérica la capital nicaragüense, Managua. Incluso ha sido tanto el caudal de migrantes de esta isla que han ido por esa ruta que ya se ha denominado la ruta de los volcanes. Para esto se presta el régimen de Daniel Ortega, el régimen de Nicolás Maduro, que hacen la componenda con La Habana para, en un primer lugar, bajar la presión social aquí en Cuba. Segundo, crear un verdadero cuello de botella o punta de lanza en la frontera sur de Estados Unidos con la avalancha migratoria. Y por otro, claro está, llenarse los bolsillos de dinero porque estos boletos son caros, no, carísimos, miles de dólares. Muchas veces cuesta alcanzar un ticket en esta aerolínea con Viasa, que además se hace muchas veces con el boleto de retorno porque los migrantes no lo usan. Tienen que pagar el trayecto ida y vuelta, pero después no toman el avión para retornar aquí a la isla. Todo llega a su final, incluso este podcast. Así que voy a despedir este programa de martes con una recomendación de buen teatro para quienes estén aquí en La Habana entre el 4 y el 5 de mayo próximo. Se trata de la compañía El Ciervo Encantado, que estará presentando todos los sábados de mayo su nueva obra Exhumación bajo la dirección de la dramaturgia Nelda Castillo. Esto será en la sede del grupo que está en la calle 18 entre línea y 11 en el Vedado Habanero. Las funciones serán a las 7 de la noche y aunque hay pocos detalles de esta nueva pieza de teatro Exhumación, la precede una amplia trayectoria de Nelda Castillo, de éxitos y obras que nos han hecho reflexionar. Le recuerdo que fundó El Ciervo Encantado en 1996 y desde entonces está impactando la escena cubana con sus reflexiones, sus historias y su manera de abordar la Cuba presente. También tengo que añadir que El Ciervo Encantado es uno de los pocos grupos de teatro, compañías teatrales que quedan en activo en una isla donde el éxodo masivo ha golpeado duramente ese sector. Han partido en los últimos años dramaturgos, actores y todo tipo de personas vinculadas a la escena cubana. Así que es digno de aplauso que Nelda Castillo pueda presentar esta obra Exhumación con la compañía El Ciervo Encantado porque es una muestra de constancia y de talento. Muchas gracias y hasta mañana miércoles, el día atravesadísimo en mitad de la semana. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro café, sitio informativo con tus amigos.